Investiga la CDH de Chihuahua, un caso de joven agredido por policía municipal. Presentan resultados de revisión hospitalaria 2015 en Michoacán y continúa el debate internacional sobre la regulación de medios en Brasil. Esto más de los derechos humanos en la web, comenzamos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio de noticias. Entonces, comenzamos con la información. El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, dio a conocer las acciones que tomará el organismo derecho humanista en el caso del joven presuntamente agredido por un agente de la policía municipal de Chihuahua, un caso que fue evidenciado por un video que circula en las redes sociales y que causó gran polémica entre la ciudadanía. El ombudsman chihuahuense explicó que la CDH logró enterarse de este suceso gracias al monitoreo diario que se realiza a los medios de comunicación y redes sociales y desde entonces han estado pendientes del caso. Sin embargo, explicó que el afectado, familiares o testigos del incidente no han presentado queja ante este organismo defensor, por lo que se está a la espera de que se realice tal denuncia. No obstante, desde el martes pasado se instruyó a un visitador de la Comisión de Derechos Humanos para que elabore un informe sobre el caso a fin de valorar la situación y determinar si es necesario levantar una queja de oficio, es decir, abrir un expediente de investigación, aun cuando no se presente la denuncia del afectado. Quedaron instalados en toda la República Mexicana los mecanismos de observancia para el cumplimiento de la política nacional de igualdad. La cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Norma Inés Aguilar León, inauguró este martes los trabajos de la tercera reunión en la materia, en donde aseguró que más de la mitad del país enfrenta brechas de género y que todas las autoridades gubernamentales deben de garantizar los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean desigualdad, exclusión o discriminación. A el encuentro realizado en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos asistieron comisiones, institutos y defensorías de derechos humanos de las regiones de Occidente y Sureste. En otra información, le comento que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán presentó los resultados del diagnóstico hospitalario 2015, que arrojó como resultado una calificación de 67% del cumplimiento de los parámetros mínimos para una atención digna de los usuarios del servicio público hospitalario. En rueda de prensa, el Ombudsman michoacano José María Cáceres Solórzano informó que se supervisaron 24 hospitales del sector salud, aplicando instrumentos internacionales y tomando en cuenta los parámetros del sistema de acreditación en establecimientos para la prestación de servicios de salud. Detalló que los trabajos implicaron la realización de entrevistas con los directivos, la aplicación de cuestionarios aleatorios a pacientes y familiares y la supervisión a cada una de las áreas de las instituciones de salud. Y este jueves 24 de septiembre continuaron las deliberaciones sobre la situación de la regulación de los medios y el derecho a la comunicación en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Esto durante el seminario organizado por la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil y que cuenta con el apoyo de la FIO a través de la red Confío y el proyecto Profio GIZ, entre otras instancias. Hoy los debates se relacionan con los desafíos y perspectivas de la regulación de medios en Brasil y además la legislación vigente y posibilidades de actuación. Defensoría de Colombia valora acuerdos de justicia transicional en el proceso de paz como un esfuerzo equilibrado hacia el fin del conflicto. En un video difundido por la institución, el Ombudsman Jorge Armando Otalora Gómez dijo que el anuncio hecho desde La Habana constituye un logro significativo para balancear los objetivos de la negociación con los estándares internacionales de justicia y las expectativas de la sociedad. El acuerdo sobre justicia transicional alcanzado entre el Gobierno Nacional y las FARC refleja un esfuerzo para equilibrar las necesidades del proceso de negociación con los estándares nacionales e internacionales y las expectativas de la sociedad. En este sentido, considero que la creación de una jurisdicción especial para la paz responde, como lo anunciaron los representantes de los países garantes desde La Habana, a la necesidad de que no haya impunidad y de que a la luz de las medidas alternativas se adopten decisiones de carácter reparador y restaurativo en favor de las víctimas. Bien, hasta aquí la información más destacada de los derechos humanos en la web. Yo soy Elena Paredes y me despido no sin antes invitarle a que visite nuestras redes sociales. Nos encuentra como DH Noticias. Hasta pronto.